Por la derrota de mi vida yo te encuentro Desaparecido de mi suerte yo te explico Denuncio tu impendencia de esta vida mala Como único cedero me soy llegado en la cama Oh mi cara niña, oh mi cara suerte Oh mi cara vida y mi cara muerte Respiro energía de la madre tierra Si se rompe el paso yo he llegado en la sierra En el mundo hay mucha confusión En el mundo que yo vivo tiene mucha institución Hay gente mora, hay gente blanca, baila fiesta, baila corrupción Hay muchos animales y mucha gente No sabe que eres uno y no sabe que eres otro En el mundo hay gente bruta y astutal Hay energía positiva, energía negativa Soy el sol que se encuentra con la luna Soy un mundo de mucha fortuna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy un mundo de mucha fortuna No tengo dinero para comprarte Tengo la cara extraña por la gente Me llaman agüitanos, me llaman por la calle Me llaman la gente occidental En el mundo hay poca comida Hay gente de mucha mentira Hay un río de mucho color Hay la vida de mucho honor Tiene una misión por toda la vida Y corre, corre, sin fatica Te hablo del plan que se encuentra con la luna Te hablo de un mundo de mucha fortuna Yo canto por la calle Yo canto por mi corazón Escribo por la vida Escribo por el sol No hay nadie como mí No hay nadie como tú Hay muchas preguntas y pocas respuestas Soy el sol que se encuentra con la luna Soy un mundo de mucha fortuna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy un mundo de mucha fortuna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Soy el sol que se encuentra con la luna Gracias por ver el video.